Se tiene que acompañar de profesionalismo, se tiene que acompañar de calidad y en función de la calidad que tú le das, sobre todo en este caso a nuestros seguidores, es el resultado que vamos a obtener. Pues muy contenta en esta edición más, hoy tenemos un programa muy especial, esta semana y la siguiente semana, como se los prometí, estamos cerrando de manera increíble, no sin antes que ya me muero por recibir a nuestro invitado, pues ¿qué les puedo compartir? Nuevamente seguimos hablando de fútbol, de verdad el mundial lleno de sorpresas, empiezan a perfilarse los favoritos, por ahí recuerden atrás del mundial hay un gran tema económico, hay grandes acciones que están atrás de todo lo que se está moviendo, muchas sorpresas, Japón en los primeros lugares, ¿quiénes son sus favoritos? Argentina, Francia, Brasil, traemos por ahí un poquito Sudamérica, bueno Latinoamérica con Europa, muy interesante todo, por favor váyanse a leer un poquito de economía y vean cómo se lleva versus el tema del mundial, el tema de fútbol, cómo se relaciona con la economía. Así es que, pues ¿qué les puedo decir? Arrancamos el mes, arranca un extraordinario diciembre, les deseo un mes de muy buenas ventas en todos los sectores, hay negocios, hay sectores económicos que son más un espacio de planeación, que la parte de la producción baja, hay otros negocios como el negocio del sector turismo, del sector hospitalidad que empieza su temporada alta, les deseo grandes ventas, recuerden lo hablamos a lo largo del año, cuiden mucho sus costos, cuiden mucho la parte de producción, por favor enfóquense en la experiencia de marca, evalúen, de verdad usen mucho cronogramas, usen mucho, yo le llamo las fichas amarillas, para detectar en dónde están las áreas de oportunidad, en el área de almacenes, en el área de inventarios, en el área de experiencia del cliente, que el día primero, bueno no, en 2 de diciembre se puedan sentar y decir que tengo que mejorar, tengo controlada mis finanzas, tengo controlada la parte de producción, tengo controlada el área de servicio al cliente, creo que eso es súper importante, para todos los sectores, el sector industrial, los negocios que baja por completo su mes de venta, enfóquense en desarrollar muy buenos planes estratégicos, lo hemos hablado en los últimos 4 programas, cierra, empieza un año bastante complejo, bastante adverso y recuerden que los momentos y las estrategias vicas son las que van a marcar la diferencia, en momentos en momentos en este caso complejos, en momentos que requieren muchísima estrategia, muchísima movilidad, muchísima visión, es necesario que deleguen lo que se vuelve y lo que se puede sistematizar y que nuestros CEOs se enfoquen en la parte estratégica de los negocios, así es que pues arrancamos, estoy muy contenta y quise dejar para este mes de diciembre, recuerden, en diciembre solo hay dos programas y de ahí nos vamos a planeación, a levantamiento de materiales, recuerden que enero viene muy, muy, muy genial, una gran innovación para Academia Pyme, cambiamos de horario, por favor, y hoy tienen una pequeña probadita de ello, así es que pues hoy cierro, 6, hoy 6 de diciembre cierro con un gran, gran amigo, hoy puedo decir un mentor, un mentor de vida profesional, humana, híjole, ¿qué les puedo decir? Estoy hoy desayuno, como y seno, proceso came, me ha cambiado la vida en tres semanas, no, o sea, tengo mucho que decirles, justo a lo largo de esta semana les dije, no se pierdan el programa del 6 y el último del mes, por favor, no se pierdan el programa, porque les juro que van a vender más, van a dormir mejor, se van a dejar de pelear con su marido, van a tener mejor relación con sus hijos, todos, este, todo va a ser muchísimo mejor, así es que, pues me da mucho gusto y le doy la bienvenida a nuestro gran invitado de hoy, Cristian Marquina. Oh, gracias. ¿Cómo estás? Qué tremenda presentación, caramba, ni mi mamá, ¿yo te lo escribí o quién, quién escribió esa presentación? Muchas gracias, muchas gracias. Ya saben que aquí todo es naturalito. Pues aquí estás con nosotros, mi querido Cris, bienvenido. Bueno, qué gusto, la verdad es que me da mucho gusto, fue todo un reto construir este espacio, porque fue un reto personal, o sea, un reto más allá de lo profesional, justo construir este espacio de que nos sentáramos a platicar, nos sentáramos a conversar, nosotros le llamamos a estos programas como la parte del equilibrio, ¿no? Todo el mundo te habla de equilibrio, todo el mundo te habla de hacer negocios, todo el mundo habla de dinero, pero nadie te dice cómo equilibrar. Todo el mundo te dice, Cris, que salgas de tu zona de confort y no sabes si eso significa irte al matadero. Así es que antes de entrar en tema, me encantaría que nuestra audiencia, antes, perdón, no di las gracias, Exclusivas MX, Exclusivas Tlaxcala, muchísimas gracias por este espacio, como siempre, saludos a la gente de España, Sudamérica y México que está con nosotros cada semana. Y ahora sí, Cris, por favor, yo no presento a los invitados porque creo que no hay mejor presentación que la que escuchan a lo largo del programa. Así es que, ¿quién es Cristian Marquina? Muchas gracias, querida y admirada Mariana. Cristian Marquina es un hombre de 40 años, padre de familia, enamorado de su domadora, de su mujer. Hacemos todo juntos, incluso hijos. Estamos muy inmersos en el día a día de poder alimentar nuestra relación y esa relación nos alimenta el tener dos hijos, tenemos una niña de 14 años, Loreta, y un terrorista de 3 años, llamado Ferran, que me tienen embobado mis dos hijos. Eso es lo más importante, ¿no? Que es la parte humana y donde se desprende todo lo que desarrollas en la parte personal, en la parte profesional. Entrados un poquito más en la parte profesional y quiero agradecer a este espacio que está increíble. Gracias, gracias. Se ve calidad, se ve producción. Está increíble este lugar. Gracias por hacernos, darnos la oportunidad de estar aquí y a ti principalmente por ser la majestuosa host de todo este sueño. Gracias. Y en la parte profesional, un poquito más a lo serio, aunque pues no somos muy serios que digamos, formalmente soy un estratega mental en alto rendimiento. ¿Y qué es ser una estratega mental en alto rendimiento? Es una persona que tiene de forma ecléctica las habilidades blandas. Todo lo que se refiere a las neurociencias adaptadas al comportamiento conductual del ser humano y la reproducción de las mismas. Entonces, soy un fanático de romper creencias, de romper paradigmas. Me la paso tratando de buscar cómo hacerlo en la gente porque creo que eso es lo que nos limita en muchos momentos a poder alcanzar las metas que todo el mundo tenemos y todo el mundo crea. Entonces, de manera concreta, un apasionado de poder ayudar a la gente en cualquier ámbito que se presente en cada decisión de sus vidas, en el área personal, profesional, social, familiar y de pareja. Súper. Y todos así como una estratega que qué. No. Es cierto. Cristian, qué hermosa presentación. Creo que eso es algo que me encanta, ¿no? O sea, fíjense cómo desde ahí ya cambia por completo el paradigma. Llegamos hoy la maestra Mariana González Castañeda, 40 años, con una licenciatura. O sea, y justo creo que esa es la primera diferencia que haces. ¿Qué vamos a hacer a lo largo de este programa, Cris? Tenemos dos programas destinados para ti. No había manera de que lo pudiéramos agotar. Tenemos tres bloques. El tiempo al aire es muy limitado. Pero de verdad yo quisiera que pudiéramos, te quiero comprometer en este espacio, con esta audiencia, te quiero comprometer a que logremos en, híjole, 90 minutos, en seis bloques de 15 minutos, hoy el menos porque es la presentación, pudieras compartirnos qué es el proceso CAME, para qué sirve, cómo se come. Yo quisiera hacerlo, pero todavía no tengo así de, ¿no? Solo la verdad es que quien me sigue en redes sociales entenderán qué es el proceso CAME y cómo cambia la vida de las personas. Pero recuerda que Academia PYME es un espacio para emprendedores, es un espacio para empresarios, es un espacio para colaboradores, es un espacio para todos. Y hoy de repente vemos en desarrollo humano, ¿no? Como algo aislado, que está fuera del mundo de los negocios. Y creo que a mí el proceso CAME me ha enseñado que todo es parte de una misma balanza, todo está dentro de una misma bolsa y el reto es equilibrarlo, ¿no? Eso es lo que a mí me ha dado el proceso CAME. Así es que, pues ya te comprometí para lograrlo en esos tres bloques. Ok, vamos a hacer todo lo posible. Cuentas con mi compromiso. Vamos a tratar de compactar lo profundo que es este proceso CAME y cómo se come CAME, ¿no? Entonces, pues empecemos cuando tú me digas. Listo. Pues primero que nada, platícame, híjole, la verdad es que sí me encantaría que la gente supiera un poquito la historia de Cristian, porque yo conozco tu historia, gracias a Dios, ¿no? Tengo la bendición de conocer esa historia. Y eso, la verdad, a mí me llena de mucha emoción. Hoy, ver al Cristian de ahora, ¿no? Tan grande, tan equilibrado. Creo que eso es lo más bonito. Tan equilibrado, tan entero, pero sobre todo con tanta herramienta para dar. Entonces, me encantaría que pudieras decirme quién es Cristian para poder llegar y, pues empieza con la pregunta del millón, qué es el proceso CAME. Ok, voy a tratar de resumirlo. Me voy a tardar yo creo que solo dos horas y media. No, no es cierto. Voy a tratar de resumirlo. Pero yo tuve una infancia, pues bastante fuerte, emocionalmente hablando. Y una de las características que afectó esa fase, esa fase se llama carácter, lo vamos a tocar en unos minutos, que afectó a mi temperamento, que también lo vamos a tocar en unos minutos, hizo que yo fuera una persona súper insegura, hizo que yo fuera una persona que llegó a estudiar administraciones y restaurantes con 147 kilos y reprobar nutrición. O sea, imagínate, ¿no pesas 147 kilos y repruebas nutrición? Y entonces el que pagaba la universidad era mi abuelo y me dijo, yo no voy a estar pagando esto. Yo creía que era muy malo para la parte académica y le dije, ok, mejor guarda ese dinero, me pongo a trabajar. Y luego me pasas ese dinero y abrimos un negocio de alimentos y bebidas. Me dijo, todavía me acuerdo en paz descanse de mi abuelo que esbozó una sonrisa y me dijo, bueno, voy a echar, perder el dinero de otras personas y luego vienes con el biblio. Salgo a la vida real con 147 kilos y en una carrera universitaria y toco la puerta del bar que estaba enfrente y era el dueño, un amigo mío, y le dije, oye, dame trabajo. Me dijo, lo único que puedo darte es alguien que esté parado en la puerta por tu cuerpo cambiando vaso. Y entonces empecé cambiando vasos de cristal a de plástico. No era ni seguridad, ni jefe de puerta. Y el segundo puesto que tuve fue horrible porque fue el cadenero, no el que dice quién entra, sino el que solo levanta la cabeza. Para hacerte el cuento largo en ese rubro, pasé por todos los puestos de un negocio de alimentos y bebidas. No significa que todos los haya hecho bien, pero di mi máximo hasta que tuve mis propios negocios y llega un momento donde quiero generar una empresa de consultoría de alimentos y bebidas y me percató la dificultad que tenemos en ese rubro por lo complejo, lo complicado. Claro, entendí porque hay muchos consultores que se dedican al tema fiscal, al tema de desarrollo de marca, pero completo el proceso de servicio, atención, recurso humano, sabemos lo complicado que es. Entonces, empiezo a darme cuenta que en los propios equipos que tuve capacitándose, o sea, mis propios equipos, los meseros, garroteros y demás, tenía perfiles diferentes. Tenía un perfil con una carrera universitaria, el perfil con el chavo que solo tenía primaria, y dije, tengo que aterrizar mis capacitaciones, y ahí empezó una vocecita que me decía, todos somos diferentes, Cristian. De ahí, creó una empresa de consultoría de alimentos y bebidas con siete personas, que no me fue bien, porque la consultoría de repente hay mucho trabajo y de repente no, y entonces alimenta la casa de siete personas, entonces era, de repente había mucho trabajo, de repente no, y ahora cómo alimenta esto. No me fue tan bien, me encantó hacerlo, pero dije, necesito generar un poco de academia. Y mi familia, este, el coaching en España tiene mucho más tiempo, y me decían, es que tú puedes ser un buen coach, y yo decía, claro, yo soy un entrenador de meseros. Me decían, no, 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 eso no tiene nada que ver. Y yo, cómo no, si es coach, es entrenador, no. Y entonces, total, para no hacer el cuento largo, ya dentro del tema de las habilidades blandas, me certifico como coach, y ahí empieza un camino para lograr encontrar el ser un estratega mental en alto rendimiento, que lo obtienes con cuatro certificaciones, coaching ejecutivo, programación lingüística, cambios conversacionales, y outdoor o andragogía, que es la forma con la cual los seres humanos adultos aprenden. Obtengo esos, y me dan la insignia de ser un estratega mental en alto rendimiento. Hasta ahí me voy a quedar, mi querido Cris, hasta ahí me voy a quedar, porque aquí la producción nos dice, vámonos a corte, pero está buenísimo, buenísimo el tema, y quiero cerrar algo súper importante, me voy a quedar con la parte de todos somos diferentes. A todos nos enseñaron, en todas las escuelas nos dicen que tenemos que tener nuestro pitch, nuestro elevator pitch, para vender, y ya sabemos las cinco preguntas, y nos enseñaron que en nuestro WhatsApp Business, ojo con esto, porque a ese tema voy, a ese punto voy, nos enseñaron que debemos de tener nuestros textos ya grabados y predeterminados, y nos enseñaron a que debemos de saber cómo atender a nuestros clientes, y todo está establecido. En el ser humano no es así. Yo lo he entendido, con cada cliente hablo de manera diferente, a cada cliente le tengo que escribir de manera diferente, y con cada cliente debo manejar un pitch diferente, y eso no se logra hasta que no entiendes los temperamentos. Con eso me voy a corte y volvemos. El Museo Internacional del Barroco deja de ser un símbolo de corrupción que heredaron gobiernos pasados. ¡Lo recuperamos para todos! Preparamos su relanzamiento como un recinto interactivo e inmersivo de arte digital, con equipo de última tecnología. Ofrecerá un concierto barroco tridimensional de las cuatro estaciones de Vivaldi, y proyectará hipnerotomagia y sentidos, actividades de estimulación sensorial. Espéralo, el 12 de diciembre. ¿Tienes ganas de una gran vida universitaria? ¿Tienes ganas de Puebla? ¿Tienes ganas de Puebla? Somos exclusivas MX. Somos la nueva era de la noticia. Informamos a nivel nacional, a través de nuestra multiplataforma, estamos comprometidos con la veracidad y objetividad de la información. Somos exclusivas MX. Y siempre decimos la verdad. Esporti, la nueva era en el deporte. Diseñamos, fabricamos, instalamos y rehabilitamos espacios deportivos. Somos la empresa líder en la fabricación de equipamiento deportivo con diseños vanguardistas, innovadores y de alta calidad. Esporti, la nueva era en el deporte. Somos una multiplataforma de noticias. Medio millón de likes en Facebook. Hemos logrado ser uno de los medios de comunicación más importantes en el estado. Sé el primero en recibir las noticias más importantes. Buscan censurarnos porque siempre decimos la verdad. Exclusivas Puebla, la nueva era de la noticia. Buscan censurarnos porque siempre decimos la verdad. Y aquí estamos de regreso. La verdad es que el programa se les va a ir volando. Por favor, corre, avísale a tus amigos, a tus compañeros, a tus jefes, a quien sea. Que entre, comparta, comparta, comparta y se sumen a esta edición de Academia Pyme que está espectacular. En el primer bloque vimos un poquito de la historia de Cristian. Se quedó hasta la certificación como estratega mental de alto rendimiento. Y justo cuando se certifica como estratega mental de alto rendimiento, ¿cómo empieza, sale, el proceso para crear la academia que hoy es el proceso CAM? Adelante, Cris. Muchas gracias, querida Mariana, otra vez, de vuelta. Entonces, obtengo la insignia de estratega mental en alto rendimiento que realmente es una insignia, es una certificación que la recibes por estas cuatro certificaciones. ¿Qué es lo que sucede? Que el creador de los estrategas mentales en alto rendimiento, cuando empieza toda esta vorágine de el coaching para poner uñas, coaching de matrimonios igualitarios y todo el coaching que sea marraneado, porque el término ya está muy marraneado y ahora el peor de todos es coaching con PNL, coaching con programación lingüística. Eso está absolutamente, se contrapone, porque el coaching no te sugiere, no te persuade, no te motiva, no te lleva a ninguna parte, solo son puros cuestionamientos para expandir la conciencia de la persona a la cual estás haciendo el proceso. Y la programación lingüística sí persuade, sí motiva, sí mueve, sí direcciona a alguien. Entonces, es como el agua y el aceite, pero como se empezaron a poner súper de moda, entonces se empezaron a unificarlo y todo era ya neuroesto, neurotata, neurotata. Entonces, el creador de los estrategas, Jorge Morales, decía, tengo una caja de herramientas donde hay programación, donde hay coaching, donde hay, y es sumamente gratificante para poder guiar a una persona a utilizar todas las habilidades, pero tengo que generar una insignia diferente para darle el valor y que realmente se pueda utilizar todas estas herramientas de andragogía, programación lingüística, cambios conversacionales, y crea de la mano conmigo la fórmula de ejercer el proceso o las herramientas CAMES. Que CAMES viene de cambios mentales estratégicos. Entonces, es como el proceso del estratega mental en alto rendimiento, así como el coach hace procesos de coaching. Entonces, empezamos a trabajar, a profundizar. Y a mí algo que me desesperaba de sobremanera es que muchos motivadores, gurús de nueva conciencia, estos que suben sus frases positivas de vamos a vivir alto por las mañanas y que siguen siendo malas personas, me desesperaba y decía, no puede ser, no puedo creer que sigan a esta persona que es una mala persona en su vida en general, que no es una persona congruente. Y dije, es que yo tengo que crear algo que realmente marque la diferencia en cuanto al desarrollo de un ser humano, empezando por mí. Porque yo llegué a pesar 147 kilos, fumaba una cajetilla diaria, me mordía las uñas. Entonces, dije, yo no puedo ser alguien que le hable de liderazgo a la gente cuando no puedo ser líder ni de amarrarme los cadetes. Entonces, empecé a generar un proceso de liderazgo, pero que fuera de fuera hacia adentro. ¿Por qué? Siempre pongo el ejemplo de don, hablando de fútbol, ¿no? Cristiano Ronaldo es el mejor jugador de fútbol. Otros dicen Messi y demás, pero bueno, hablemos de Cristiano. Y entonces, a mí me gusta el fútbol y quiero ser como Cristiano. Y me compro el jersey de Cristiano y me compro las zapatillas deportivas de Cristiano. Yo nunca voy a ser Cristiano porque no tengo ni el abdomen, ni el dinero, y mucho menos las mujeres porque me pegan en mi casa. Entonces, en el momento que entendí que yo nunca voy a poder ser como Cristiano y empecé a dejar de trabajar hacia afuera y empezar a trabajar hacia adentro, dije, claro, ahí viene el autoliderazgo porque tú no puedes ser el líder de nada, ni de una empresa, ni de una familia, ni de un equipo de trabajo si no eres el líder de tu propia vida. Entonces, CAME nace de eso, del autoconocimiento, del conocimiento sobre quién soy yo y no solo el conocimiento, no solo frases motivadoras, es cómo voy a ejercitar estas cuestiones. Y así es como nace el proceso CAME. Súper. Yo así como ya con mi cabeza, bueno, quiero corregir, ojo, estrategia mental en alto rendimiento, ¿sale? Eso, no saben cómo lo estudié, lo estudié así muchas, muchas veces y después dije, ay, creo que sí me equivoqué y ya me veía haciendo deporte. Bueno, ojo, es súper importante y de verdad quisiera que de repente alguien me dice en comentarios, bueno, Anita, ¿cuándo te vas a ir a la esencia del tema? ¿En qué momento te vas a ir a la esencia del tema? Nos vamos a ir a la esencia del tema, pero sí estoy a favor de entender y saber desde dónde viene un proceso. Constantemente nos enfocamos en el resultado, pero nos olvidamos del proceso. Y es bien importante entender que para que algo funcione, necesitas vivirlo en primera persona y creo que eso es algo que, que en ese sentido amé del proceso CAME, O sea, que sí es algo que viene y está como en el efecto el conejillo de India, pues fue Cristian Marquina. Él fue el propio conejillo de India y creo que algo que a mí me encanta es la congruencia absoluta y la transparencia total de, o sea, no creo que te topes a su domadora y te saque la lengua y te diga, ya no es cierto, o que vayas con su hija sola y le preguntes, oye, ¿de verdad tu papá es así? Y te diga, no, o sea, solo en las cámaras. Entonces, creo que es bien importante que entendamos todo el proceso formacional que vivimos muchos consultores, en este caso él, un estratega, para poder comunicar lo que van a ver a lo largo de estos programas. Adelante, por favor, Cristian. Muchas gracias, Mariana. De verdad, escucharte hace rato antes del corte, me volaste la cabeza porque veo que aplicas el CAME en muchas cosas, en lo de la forma de hacer el approach con el cliente, ni siquiera yo lo había pensado. Entonces, ahorita que te escucho, y para que el auditorio sepa el por qué dijiste lo de en y no de alto rendimiento. Tuve el gran gusto de entrenar a mi amigo Patrick Lolliger, que es atleta olímpico, atleta de alto rendimiento, porque él, en su disciplina, es de alto rendimiento. Un estratega mental no le importa la disciplina a la cual te dediques, lo que hace es llevar al máximo tus capacidades mentales en cualquier disciplina en la que estés. Ok, siguiente, siguiente punto, algo que me encanta del CAME es que aprendes a mostrarte vulnerable, con errores. Entonces, yo soy el mismo brother aquí en tu programa contigo, tú lo has visto en CAME, dando conferencias, el mismo tipo, en cualquier, tuve la oportunidad de estar dando una charla TED en Panamá y me decían un costarricense, ma, es que eres el mismo arriba que abajo, claro, pero es que mucha gente valora esa, esa transparencia. Yo la agradezco, ¿y sabes por qué la agradezco? Porque entonces cuando la riego, como ser humano, le mato la mano y digo, largue, porque como no trato de ser algo que no soy hablando con mis hijos, que no soy en una conferencia, entonces, vives tu vida con paz y tranquilidad, cosa que antes de vivir el CAME no era así, era, siempre tratas de mostrarte galán, sin papada, es tu mejor versión, exitoso, no, no siempre es así, no todos los días te levantas de buenas, entonces, el haber vivido el CAME primero, y ya después de haber pensado en, bueno, ya no, no eché perder mi vida, ahora vamos con los demás, y eso es algo de lo que a mí me encanta hacer con cada uno, tú estás viviendo el proceso, yo no te digo quién eres tú, te vas descubriendo, entonces, se vuelve increíble porque nadie te dice quién eres, claro, te voy guiando, te voy diciendo qué onda con los temperamentos, qué onda con el carácter y qué onda con la personalidad, que vamos a profundizar en un ratito más, pero te vas descubriendo, te vas descubriendo, entonces, diría Mariana, lo vives en primera persona y vas entendiendo, les voy a contar algo muy íntimo de Mariana, no, no es cierto, yo le dejé una tarea, de verdad estaba molesta con ella misma porque no lograba y tenía todas las ganas de hacer esa tarea, porque cada quien tenemos cosas que trabaja todos, y entonces, veías las ganas de Mariana de alcanzar, pero como es una persona tan activa, tan creativa, tan productiva, era, háganme cuenta que le metí a su agenda y le dice, wow, entonces, el equilibrio se escucha muy bonito, trabajarlo no es tan fácil, pero el lograrlo con pequeños pasos, te da mucha plenitud y abundancia en las cinco horas de tu vida, y eso fue lo que yo viví y lo que estamos a tres, a una cuarta parte de que Mariana conviven a tu proceso cambie. Muy bien, muchísimas gracias, bueno, ¿qué les puedo decir? La verdad es que me encantaría que fueran dejando por ahí sus comentarios, ¿qué quieren saber? Acuérdense, vamos a tener dos programas con Cristian, ¿cómo llevamos esto al mundo de los negocios? Vuelvo a retomar lo que dije al inicio del programa, viene un año bastante interesante, se los dije en el programa pasado, dinero hay demasiado, y si no, voltense a ver la cantidad de mexicanos y la cantidad de latinoamericanos que estuvieron en Qatar, uno de los países más caros y el mundial más caro, no solo en función de lo que costó hacerlo, sino lo que costó o lo que cuesta estar allá durante un par de días. Entonces, ¿por qué traemos proceso CAME Academia PyME? Por lo que dijo en esta parte final, justamente, no puedes ser líder de un equipo, no puedes ser líder de un negocio, no puedes ser líder de una familia, no puedes ser líder de tus hijos, de tus hijos, hijos, si ni siquiera somos líderes de nuestra propia vida, o sea, si ni siquiera nos hemos reconocido. Si es que, pues nos vamos a la última parte, Cris, que nos puedas compartir qué vamos a ver en la siguiente, en el último bloque, danos una pequeña introducción de qué es el proceso CAME. Nunca se han preguntado por qué tanta coincidencia entre Steve Jobs, Mark Zuckerberg Jeff Bezos y Bill Gates, Amazon, Facebook, Mac y Microsoft. Todos se dedican a lo mismo, números, algoritmos, programación, tecnología, futuro. Esa no es la coincidencia, la coincidencia es que todos tienen el mismo tipo de cuerpo, son ectomorfos, son delgados, alargados, nunca los han visto despilfarrando dinero. Es que nosotros traemos ya algo llamado temperamento, que es algo biológico y genético, con lo que tenemos que reaccionar ante el ambiente. Y después se forma el carácter, que es nuestra forma habitual de reaccionar y actuar ante los demás y luego se forma la personalidad, que es la forma de comportarnos, porque recuerda, no es lo mismo reaccionar que decidir. Y si tú quieres realmente empezar a decidir, te tienes que esperar a escuchar el siguiente bloque, porque vamos a aprender mucho sobre nuestro temperamento, instinto, carácter, emoción, racionalidad. Es la personalidad. Entonces, por eso tenemos tanto relajo para tomar una decisión, porque hay tres mini Cristian dentro de Cristian. Vamos a estudiar cada uno de estos tres, así que no se lo pierdan. Nunca se me va a olvidar cuando arranqué el proceso CAME, cuando me decía Cristian, imagínate, que tienes la manita de arriba, la manita de abajo, que te estoy diciendo, oye, o sea, vas a comprar el coche, no, sí cómpralo, no lo compres, ¿por qué lo vas a comprar? Entonces, entrar en esa negociación de tomar decisiones imagina, digo imagina, porque me voy a adelantar un poquito, imagina que tienes en la vida, vamos a hablar de tu pareja, vamos a hablar de tu cliente y vamos a hablar de tu hijo, imagina que tienes un, híjole, a ver si lo dije bien, a ver si lo digo bien, Cristian, imagínate que tienes de pareja a un Canelo, imagina que tienes de hijo a un Steve Jobs, imagina que tienes de cliente a un, híjole, ¿a quién podemos decir? A John Musk. Ajá, ¿a un venusino? Es a un Mercurial, el último, a un Saturnino, el de en medio y a un Marcial, el primero. Imagina que tienes, que tu hijo es un Canelo, imagina que, que tu, que tu cliente es un Steve Jobs e imagina que tu colaborador es, híjole, en este momento no recuerdo otra personalidad. Ahora, imagina que vas a poder descubrir cómo tratar o cómo relacionarte, no cómo tratar, cómo relacionarnos mejor con esa persona que, que sabes cómo va a reaccionar, que sabes cómo te tienes que comunicar, que sabes cómo consolidar equipos. Recuerden hoy, en el mundo de los negocios, en el mundo de los negocios, hay tres grandes cosas que están sucediendo y con esto nos vamos a corte. La necesidad enorme del capital humano, o sea, vean toda la tendencia, vean la última propuesta del presidente en el tema del salario mínimo, o sea, el tema del capital humano explota y si no tienes herramientas para poder generar una pertenencia y sentido hacia la empresa, te vas a quedar sol. La parte económica que tiene que ver con la racionalidad y con la objetividad para tomar decisiones, ¿no? Y la parte creativa que justo es ¿dónde está la innovación, la disrupción y el crecimiento? Porque recuerda que si no haces innovación, mueres en tu negocio porque hay muchísimos, muchísimos negocios que están creciendo a nivel mundial. Entonces, piensa, piensa que abres y dices, hola, querido Santa, quiero que me des una herramienta mágica para que aprenda a no pelearme con mi pareja, a tener, a educar y formar mejores hijos, a tener gran equipo y una gran familia en mi trabajo y a relacionarte mejor y saber, saber entender las necesidades de tu cliente que más allá de vender sea una verdadera sinergia y colaboración. Imagina que un día te levantas y se lo pides al cielo y al siguiente día llegan y te responden y te dicen eso sí existe. Eso es el proceso cambio. Nos vamos a corte y volvemos. Somos una multiplataforma de noticias. Medio millón de likes en Facebook. Hemos logrado ser uno de los medios de comunicación más importantes en el estado. Sé el primero en recibir las noticias más importantes. Buscan censurarnos porque siempre decimos la verdad. Exclusivas Puebla. La nueva era de la noticia. ¡Suscríbete! Esporte, la nueva era en el deporte. Diseñamos, fabricamos, instalamos y rehabilitamos espacios deportivos. Somos la empresa líder en la fabricación de equipamiento deportivo con diseños vanguardistas, innovadores y de alta calidad. Esporte, la nueva era en el deporte. Somos exclusivas MX. Somos la nueva era de la noticia. Informamos a nivel nacional a través de nuestra multiplataforma. Estamos comprometidos con la veracidad y objetividad de la información. Somos exclusivas MX y siempre decimos la verdad. Y aquí estamos en el último bloque de Academia Pyme un martes de verdad extraordinario. Muchas gracias por todos sus comentarios, gracias por las preguntas. Voy a tratar de que respondamos todo, pero sí, los invito a que las dejemos para el siguiente programa. Recuerden que va a haber dos. Ahorita me encantaría cederme el micrófono a nuestro querido Cristian Marquina porque nos va a hablar justo, nos va a empezar a conquistar, él dice, nos va a dar como todas las líneas para entender justo qué es el proceso CAME, pero desde el vocabulario más humano, terrenal que podamos entender. Listo, Cris, todo tuyo el escenario. Muchas gracias. Hoy venimos con top, o sea, queremos realmente que la gente se lleve la mayor cantidad de información, pero que pueda ser aplicada, que eso es algo de lo que yo siempre perseguí. El proceso CAME, que tiene entrenamiento, capacitación y terapia breve, lo sabes que es, yo quiero que adoptes la herramienta, pero que la adaptes a tu vida. Hace unos minutos les platicaba de este ejemplo de los ectomorfos, de la gente que es alargada. En otra área de ejemplos está, como bien lo decías, el Canelo, Cristiano Ronaldo, Donald Trump, Hitler, Vladimir Putin, ellos son mesomorfos, son cuadrados, no les gusta mostrar sus emociones, no sonríen ante las cámaras, quieren el poder, la autoridad, del dinero, llegan a la meta porque llegan. Si ustedes ven historias de ellos, es gente que ha estado en la cima, lo ha perdido todo otra vez para arriba o es gente que no tenía nada y después lo consiguió todo. Son personas que se ponen una meta y la alcanzan. Y también están los endomorfos, que son Capulina, Santa Claus, Jack Black, Paco Stanley, Cristian Marquina. Somos personas endomorfas redondas que tenemos pues esta como jiribilla, esta capacidad de hablar hasta con las piedras, de ser alguien que persuade, que motiva. Hay mucha coincidencia con que la gente de estos tres tipos de cuerpo tenga una forma de reaccionar ante el ambiente muy similar entre estos tres grupos de tipologías. y existe una específica que es gente que ha cambiado la historia del mundo. Está Lionel Messi, Eugenio Salvador Dalí, Dennis Rodman, Macaulay Culkin, Gene Morrison, Kurt Cobain, Freddie Mercury. La mayoría murieron jóvenes. ¿Qué es lo que sucede? Es que ellos tienen un temperamento que logra tocar lo de nosotros seis. Sí, son dos más racionales, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, son dos tipologías diferentes, dos más motrices, los cuadrados, los competitivos, los que deciden, viven en el presente, dos más emocionales, Marilyn Monroe, Christian Marquina, y uno que logra en muchos momentos tocar a los otros seis. Entonces, existen siete temperamentos diferentes. Esto es creado por George Ivanovich Gurdjieff en el año 1910. Él empieza a observar los cuerpos y se da cuenta que hay una forma de reaccionar ante el ambiente. Entonces, recuérdeme esto muy importante, no es lo mismo reaccionar que decidir. Cuando tú no te conoces, lo que haces es reaccionar. Abro los ojos, me doy cuenta que ese es mi papá, ese es mi mamá, acabo de nacer, me ponen un nombre, me dicen a dónde tengo que estudiar y una vocecita de repente en algún momento me dice qué tengo que estudiar. Pero tú realmente estás decidiendo, tú haces las cosas en tu vida o las cosas te hacen a ti. Vas reaccionando o realmente vas ejerciendo decisiones. Eso es lo que te da el autoconocimiento, saber que tenemos una característica súper importante llamada temperamento que viene del latín temperamentum que significa atemperar, equilibrarte. No se asusten, esto no es una clase, no voy a, no soy el profe Marqui, no, eso es algo para que ustedes vayan generándose ok, yo soy más alargado entonces tengo más características racionales. Yo soy más cuadrado, tengo características motrices, yo soy más redondo, tengo características más emocionales. Cuando empiezas a ver que estas características que sí generan diferencia entre unos y otros, pero que también podemos trabajar con una similitud, ¿a qué me refiero? Todos los temperamentos en su temperamento completo tienen tres grupos de características, características racionales, emocionales y motrices, eso es lo que nos vuelve similares. Lo que nos diferencia entre unos y otros es que hay gente que tiene más racionalidad y hay gente que tiene más emocionalidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ella tiene, ella es el temperamento que puede, si está enfocada en la parte de los números, lo puede hacer. Mariana tiene este temperamento como el de Lionel Messi y Macaulay Culkin en mi White House. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué es hablar de estas tipologías? Porque todos tienen habilidades y debilidades. Yo soy buenísimo para ser una persona que tenga una habilidad de ser espontánea. Me cuesta trabajo la estructura. Cuando yo trabajo con la estructura, con mi parte racional, empiezo a minimizar las debilidades de mi parte emocional. Cristian, ¿y para qué dientres me va a servir esto? Para que tus decisiones en tu vida personal, profesional, social, familiar y de pareja, en lugar de que te gane lo motriz, no seas tan estructurado y seas muy frío para tomar decisiones. Lo racional, todo es números, todo es estructura, todo es una agenda. Entonces, no tengas tan desarrollada la parte emocional y la parte de la motricidad sea difícil para ti tomar decisiones o poner límites. Yo sé que esto en este momento están tratando de ver o entonces yo soy más racional entonces tengo que trabajar con mi parte emocional y motriz. Sí, para lograr equilibrar yo que soy más emocional no tengo que trabajar con mi emocionalidad, tengo que trabajar con mi parte racional y ahí vienen y ahora sí empezamos el contexto de las recomendaciones. Si tú eres más emocional, redondo, tienes esto, este, gordito, trabaja con la parte racional, leer, estudiar, meditar, apaga tu celular, interioriza, arma legos, arma, este, rompecabezas, todo lo que te lleve y lo que te ayude a ejercitar tu parte racional. Si a ti te falta parte motriz, te cuesta trabajo el ejercicio, tomar decisiones, te da miedo, evitas las confrontaciones, el ponerte en acción, el arreglar tu cuarto, el tomar decisiones, el hacer ejercicio, va a equilibrar tu parte motriz y si tú eres una persona que te hace falta emocionalidad, abraza a tu familia, ve películas con ellos, lee un libro que te lleve a una fábula, alguna novela y así vas a empezar a desarrollar el equilibrio en tu temperamento, que esa es la primer fase. Cuando tú logres tener un 33.3 vas a sacar lo mejor de tu parte emocional, racional y motriz. Bueno, Cristian, ¿y esto para qué nos sirve? Para que entonces no te ganen tus debilidades con tu pareja, con tus compañeros de trabajo, para tomar una decisión económica, para trabajar en tu tema financiero, para poder hablar con tus hijos. ¿Cuántas veces no nos volteamos con un hijo y decimos, oh, mi hijo, cómo me desespera o no me entiende o es que mi papá no me entiende. El día que entiendes su temperamento, empiezas a hacer algo que se llama biofrecuencia. Otra vez estos términos, Cristian. La biofrecuencia es muy sencilla de entender. Frecuencia del mismo canal, biofrecuencia, algo natural y bi de dos. Es ponerte en el mismo canal entendiendo cuál es su temperamento y cuál es mi temperamento. Porque hay cosas que a mí me molestan diferentes que a las que otras personas le molestan. Cuando logras empezar a equilibrar tu temperamento, Mariana, en ese momento estás logrando que el 70% de tus reacciones ante la vida estén equilibradas. Porque el temperamento tiene la fuerza y la potencia del 70% de cada vez que yo decido. El otro 20-25 está con el carácter y el otro 5-10 está con la personalidad. Entonces, si domino mi parte instintiva, por eso se evitarían las faltas de respeto en parejas, los suicidios, las drogas. Imaginen esto, Charles Manson, los dos jóvenes de Columbine, el niño de Melbourne, Australia, Jeffrey Dahmer, Salvador Ramos, todos tienen el mismo temperamento. Entonces, si tú a tus compañeros de trabajo identificas su temperamento, lo que vas a hacer es conectar con ellos desde su parte instintiva, ya no desde la parte emocional y racional. Imagínense lo que vas a potencializar las habilidades de tu equipo, de tus hijos, de tu pareja, pero sobre todo de ti. Porque la idea es empezar con el autoliderazgo y tomar mejores decisiones primero hacia ti y luego hacia los demás. Uf, ¿qué tal? ¿Cómo ven? ¿Ven por qué elegimos dos programas? Por aquí me preguntaban, acuérdense que, perdón que traigo el celular en mano, pero justo hablaban del ejemplo, ¿no? Y ese ejemplo lo va a dar Chris en la siguiente sesión. Y si le vamos a pedir algo, pero yo quiero resumir algo súper importante que por ahí decían, Mariana, por favor, dilo con tus propias palabras. Para nosotros los, este, ¿cómo se le dice? Así como, de verdad, que entendemos y hablamos en un mismo idioma. No es que Chris esté dando un idioma nuevo. Creo que, si nosotros lo vemos desde el día a día, efectivamente, de repente, hoy yo puedo entender que mi mamá es muy emotiva. A lo mejor, esa es la pregunta que me estás haciendo. Hoy yo puedo entender que mi mamá es muy emocional y que mi mamá es muy sensible. O sea, es sensible. Hoy yo puedo entender perfectamente que tengo un cliente que es sumamente objetivo o que tuve un jefe que es como súper racional y que se iba por resultados y por números y por acciones. y no era un tema de que fuera inhumano o que quisiera explotarme. Era un tema de números, era un tema de resultados. Y hoy entiendo que yo tengo un hijo que es de carácter, que va sobre la parte como más de física, que es como más frío, como más indiferente. Entonces, yo hoy les puedo compartir que tengo tres hijos. Tengo una hija racional, tengo un hijo emocional y tengo un hijo que es el hijo de mi esposo que es motriz. Entonces, es increíble, eso no lo supe hasta ayer, ¿no? Es increíble darme cuenta que hoy tengo tres temperamentos en casa, un racional, un emocional y un motriz que me permite darme cuenta por qué me comunico con ellos de manera distinta y por qué con mi hija puedo hablar desde una forma como así, al mismo nivel y con mi hijo tengo que ser un poquito, tengo que irme por las ramas y llegar hasta conquistarle su mirada y hasta llegar a su alma y con Saúl tengo que irme por resultados y ajá, pero ¿cómo le hiciste? Ok, ya entendí, dame el resultado porque yo voy a ir por él. Entonces, justo para quien me preguntaba qué es eso de emocional, racional y motriz, se los puedo decir con mis hijos. No lo sabía, hoy lo sé. Y bueno, ya ni que les cuente yo, eso se los dejo para el siguiente programa de mi esposo. Listo, Chris, adelante, por favor. Qué gran ejemplo acabas de compartir otro ejemplo que va a poder ayudar un poquito más todavía. Un papá con dos hijos varones, dos años de diferencia entre uno y otro, el papá alcohólico y uno de los dos hijos se vuelve alcohólico y el otro no y le preguntan a uno, ¿por qué tú sí te vuelves alcohólico? Le preguntan al otro, ¿por qué tú no te volviste alcohólico? Los dos contestan lo mismo, ¿por qué vi a mi papá beber toda la vida? ¿Por qué sí son hijos de los mismos padres educados de la misma manera? Uno sí toma y el otro no toma el alcohol. Por algo llamado temperamento. Y podrán escuchar que, ¿para qué puede servir eso? Simple y sencillamente para potencializar la comunicación entre el hijo motriz que quiere resultados rápidos enfocados a la meta. Vamos, para potencializar las habilidades de la hija racional, estructura A, B, C, ahora aterriza, lleva a cabo y con el otro la parte emocional. Entonces, cuando tú logras conectar con cada uno lo que vas a hacer es generar una comunicación constructiva siempre y si esto lo llevas a los negocios, cuando estás cerrando un negocio, cuando estás hablando con tu compañero de trabajo, cuando tú identificas, entiendes que nadie va a tener por qué ejercer la misma velocidad para contestar o otra cosa. Si tienes una persona más emocional en la parte del desarrollo de software, pues no lo vas a llevar a su máximo potencial, pero si este emocional lo tienes de relaciones públicas, lo tienes de alguien que hable en servicio al cliente, claro que va a dar su mejor cara. Si tienes a alguien en el desarrollo de ventas, alguien motriz, su tema de competencia lo va a llevar a un mucho mayor alcance de las metas y de las metas de llevarte mejor con tu pareja, de las metas de tener un hijo seguro de sí mismo, de las metas de generar mayor ingresos. Y con esto vamos a cerrar. Mariana, invita a la gente para que nos pueda ver el siguiente para seguir profundizando. Uf, qué emoción. La verdad es que ha sido un programa increíble. Hoy les quiero compartir. Miren, aquí tenemos un regalo, aquí está un regalo de El proceso CAME, es un libro. En la siguiente, en el siguiente programa vamos a hablar del proceso CAME en un libro. O sea, hasta dónde ha llegado el proceso CAME. El proceso CAME es justo todo de lo que está hablando Christian, temperamento, personalidad y carácter. Pero, híjole, la verdad es que es muy, muy, por eso decidimos darle hoy al programa o darle a Academia PyME dos espacios porque de verdad creo que más allá de todo lo que está pasando en el mundo, hoy necesitamos llevar herramientas de verdad, de calidad que generen un cambio profundo desde el lugar que te toca. Así es que nos vamos en esta edición más del programa de Academia PyME y nos vemos la siguiente semana. Váyanse por favor a mis redes sociales para que les digamos cómo vamos a regalar el libro. El Museo Internacional del Barroco deja de ser un símbolo de corrupción que heredaron gobiernos pasados. Lo recuperamos para todos. Preparamos su relanzamiento como un recinto interactivo e inmersivo de arte digital con equipo de última tecnología. Ofrecerá un concierto barroco tridimensional de las cuatro estaciones de Vivaldi y proyectará hipnerotomagia y sentidos, actividades de estimulación sensorial. Espéralo el 12 de diciembre.